Bien, señores, ustedes saben, tal como le habíamos dicho antes de irnos a la pausa, yo tenía un debate, pero estos saboteadores que me acompañan, me forzaron a cambiar el debate. He sido forzado a cambiar el debate. He sido obligado a cambiar, lo es bueno que lo sepan las autoridades, que me hicieron cambiarlo. Estaba flojo el otro. Es muy bueno, tú no sabes. El otro estaba para salvar el mundo. No lo voy a decir, porque cuando una trivia tú expones dos, el que no elige se pierde el otro. Porque tú no te acuerdas, tú no te acuerdas del primero. No, yo lo tengo aquí. ¿Cuál es? No, 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 ya no lo voy a decir. ¿Cuál es el de ahora? El de ahora es un debate que trajo el nagüero, que el nagüero quiere que se haga, porque él quiere filtrar un metamensaje. No, 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 no. Ya va, ya va, ya lo daña. Lo acabo de dañar. Hermano, estoy dando su crédito. Ah, ¿por qué a él? ¿Verdad? Porque tú tienes una martita delicadeza con este. Que lo de ustedes son Robert Paz a los laborales. Ay, sí, sí, sí. Se está anotando lo de ustedes dos, ¿eh? Sí, sí, dale, dale al debate que estamos... Porque él se va en chacha, él se va en chacha, le nos da la nueve. Pero ratonazo, ¿por qué tú me dices que dale al debate? Pero dale para que avancemos. ¿Qué es lo que toca ahora? El debate. Exacto. Sí, pero él no me tiene que mandar. Ah, ok. Puedo hacerlo, es por ahí. Se te olvidó el título, fue. Saben ustedes, señores, que ayer, muchos no lo saben, muchos otros lo saben, que le fue negada la inscripción a la candidatura presidencial al señor Ramfi Trujillo. Le analigaron y entre los alegatos está que él no era verdad que había renunciado a la ciudadanía americana. Entonces, la pregunta, ¿eh? Especialmente para los oyentes de Estados Unidos. Exacto. Porque el que no tenga vista. Este es un tema para ellos. El que no tenga vista. Venga, ya va a hablar de caño sucio. No, ya. Para decir que tú no estás de acuerdo. Para todos los que iba a ser presidente. Vamos a coger muchas líneas cuatro, muchas líneas cuatro, ¿ok? Para que tengan... Ah, no cogen la de aquí. Mi amor, ¿tú no te apliques este tema? En la de aquí vamos porque parece uno que... Es lo de los alcarritos. Mi amor, tú vives aquí. Tú no has podido. Tú no conoces el color del peaje. Quédate tranquilo. Tú todavía no tienes residencia en la capital. Bien. Entonces, ¿renunciarías tú a tu ciudadanía en favor de tu patria? Por tu patria. Devolver la ciudadanía. Devolver. Tengan su ciudadanía. Estados Unidos. Voy pasar todo domingo. Y voy para allá. Y no vuelvo. Por tu patria. No me verás más aquí. Ahora ya. Ahora vamos agarrando manos. No, ya. Venga, 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 venga. Yo estamos pedidos. Los gringos lo oyen todo. Los gringos lo oyen todo. No inventes. Oye, bien. ¿Qué se fue? Y la abuela dice, estoy llenojada. No solo eso, no. Esa gente son del PNI. ¿Cuál es el PNI, mamá? La gente que investiga la vida de uno. No va a ser el DNI, el PNI. Renunciaría, ¿verdad? Tú devolver la vaina. Vení para acá y aquí y a buscar visa. Sí. Por tu patria. ¿Cómo se llama el populario? El DS. Por ser regidor del Caño Viejo. No, tú sabes. Inmediatamente tú renuncias a la ciudadanía, te entregan 10 años de visa. Ah, ok. No sabíamos, no sabíamos. Pero no es lo mismo, entrar con visa. Ese dato nomás tú me preguntas. No, no por ti. Daña tema, daña tema. No, 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 no. No está mal. No, está bien. Porque él quería ese dato cultural. Es una clara. ¿No querían? No de chiste, que es un dato cultural. Que es un mor, todo el mundo matando. Y él no es un dato cultural. Pero no lo atropellen. Pero no me atropellen porque yo estoy diciendo una cosa que tiene su lógica. O sea, para que no lo saben, en los comentarios. Estoy de acuerdo. Yo estoy diciendo las cosas como son para que le ponen. Estoy de acuerdo. Es como un animal. Aunque sabemos que es humor, tenemos que hacer la aclaración. Soy el único que defiende a Philly aquí. Y yo. Yo también. ¿Cuál era la pregunta, Manolo? Diga, Manolo. A mí esta me da vergüenza. Te volverías tú, la ciudadanía. A mí esta me da vergüenza. Tú sabes que... Aquí somos todos un ignorante. ¿Sabía usted que le dan 10 años? No, no. Yo me atropeño. Óyeme, ya hay un confundimiento. Atención dominicano en el exterior. Este tema es para que tú llames y digas de tu corazón. Exterior son los que viven fuera del país, ¿eh? Sí. Sí, porque es de... Ya vivo en Yásica. No, es el interior. En este barrio. Estamos hablando del este. No, de aquí cogemos opiniones nomás. Tú renunciarías a tu visa americana. No, a tu ciudadanía. A ciudadanía, a ciudadanía. No lo mismo. No lo mismo, ¿no? No lo mismo. La ciudadanía americana entregada. Porque te lo solicita el país. El país. Para no perder la ciudadanía dominicana. Es decir, toma ese azul y le damos un todo. Oye, es esto. Comunícate con nosotros al Mañanero. ¡Oh! En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Mañanero, buen día. Hello. Hello. Mañanero. ¿De dónde me hablan? Kelvin López de Boston. Kelvin López. Cuéntame, Kelvin. Puede, dale. Mira, sería una decisión muy difícil. Aunque... Pero yo no me imaginé haciendo lo que yo hice el viernes pasado aquí en Boston. ¿Qué tú hiciste? Yo fui a la... Perdón. Yo fui a la cosa que tenían, a la parada que hicieron. ¿En dónde la hicieron? ¿En dónde la hicieron? La protesta en el parque de la Mozart en Jamaica Plain. En Jamaica Plain, sí. Lo vi, lo vi, lo escuché por ustedes y lo busqué, lo investigué y así mismo. Fui a la... Ahí tuve un rato. Inclusive hablé con ellos, pude hablar al público. Mi esposa también habló al público. Y así como hice eso, puedo luchar por mi país y lo voy a seguir. Pero, ¿tú renunciarías a tu ciudadanía para venir a luchar por tu país? Que no es lo mismo. ¿Eh? Es que la lata sí ni la tan cara. ¡Ah! Esa es la pregunta. Porque allá mismo cualquiera va a protesta. Por los otros en salón. Renunciar a ella. Porque a mí me gustó mucho, me gustó mucho que él habló, fue y todo. La pregunta es, ¿usted renunciaría a su ciudadanía americana? Hello. 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 ¿Quién habla? ¿De dónde? ¿De Aberdeen, Saudacota? Saudacota. Saudacota. ¡Fue elegísima! ¡Diablo! ¿Hay una matatú? Sí. No. No, aquí habemos pocos dominicanos, aquí habemos como 10 contados. Ah, claro. Cuéntame, hermano. No, mi hermano, bueno, sería una decisión muy difícil, mucho más para mí, que tengo hijos aquí, ¿tú me entiendes? Pero, no renunciaría, pero sí iría a luchar por mi patria. No, no, no. Muy bien, muy bien, pero no aplica. Es bonito. Es renunciar. Estamos hablando a propósito de que Rafi Trujillo no va a ser candidato a presidente, a la presidencia, porque no renunció a la ciudadanía americana, que de hace cuatro años le están diciendo, tienes que renunciar para poder ser candidato. Tenía que haber renunciado hace 10 años. Exacto. Y él había dicho, se habla a Dorquen, lo había hecho. No le digas así. No le digas así. No le digas así. Vamos que la gente de Estados Unidos, ¿cuál es el número? Bueno, Ivonne, 8, 8, 8, 3, 3, 3, ya no lo... Era tú la única que te lo sabía. Dime tú. Tienes que tirarlo. Ya se me fue. Hello. Los años. Good morning, mañaneta. Good morning. Good parking. ¿De dónde, brother? No, mentira. Yo no soy el chipero de Pensilvania. De Pensilvania. Dale. Dejá la ciudadanía para allá defender a quién. Al país. Al país, hermano. A tu patria que te vio nacer. Oye. Oye, la risa. No hay nadie. Espérate. Un saludo a Garinolo. Oye, ¿qué? Garinolo. 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 Garin. Gracias. Garin, que así que está. Mira, ahora sí, hablen ahora. Se llama chulo. Ah, no. Ahora no hablan. A ustedes les gusta hablar cuando hay llamada. Arriba la llamada. Pero que no hay nadie todavía que haya dicho que sí. Exacto. Hello. Hey, buenos días, equipo. ¿De dónde, brother? El químico de Lowell. De Lowell. ¿Tú renunciarías a tu ciudadanía americana? En mi caso personal, me la voy. Yo tengo casa aquí. Tengo a mis hijos americanos aquí. El hijo mayor mío tiene una condición, el cual yo sé que en República Dominicana sería muy difícil para los tratamientos de él. Yo quiero más a mi familia que a mi patria. Yo no lo sé. Está difícil, lindo. Primera patria de tu familia. ¿Qué más importante? La patria de la familia. La patria de la familia. No renunciaría ratonazo. No, como ratonazo. No, que no puedo. El que no renuncia a una ciudadanía por luchar por su patria es un ratonazo. ¿Y tú renunciarías? Mañanero, buenos días. Hello. Equipo. ¿De dónde, brother? Daitona, Florida. Daitona. ¿Tú renunciarías a tu ciudadanía? ¿Qué pasa? El problema no es renunciar a la ciudadanía. El problema es que la abuela en la casa me va a decir ¿Él renunció a la ciudadanía? Entonces, ¿cómo yo le explico allá? ¿Cómo yo le explico allá en el bar? ¿En la chancleta? Nadie dice, no, pelado. Nadie ha dicho, no, ni sí. Dice, mira lo que pasa. Paso a aplicarte. Mírate, paso a aplicarte. Yo no puedo creer que para los dominicanos una ciudadanía americana sea más importante que la dominicana. Créelo. Créelo. No, pero tú sigue. Créelo. ¿De dónde, brother? ¿De dónde? Se cayó, se cayó. Te digo algo. Tú se la pones más bajita al dominicano. La residencia. No, tú le pones. Si te dan a elegir entre soltar tu visa o aspirar, ¿qué tú coges? Hello. Sí, buenos días. Mi amor, ¿de dónde tú hablas? Desde Everett, Massachusetts. Desde Massachusetts. Mira, mi amor, ¿tú renunciarías a tu ciudadanía? Mira, pasa una... La doble ciudadanía, ¿verdad? Para lo único que yo tendría que renunciar es si me van a candidatear para la presidencia. Si me ofrecen la presidencia, o sea, que voy a ser presidente, no diga que vamos a ver como a Francis. Yo renuncio porque ya con lo que yo voy a robar, ya yo no necesito. No, 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 no. No, porque tú tienes que renunciar para postularte y tienes que bajarte a buscar tu voto. Y puedes perder. Ay, después y pierdo. Eso dijo Rafi. Eso dijo Rafi. Eso dijo Rafi. Eso mismo dijo Rafi. Ay, ay, ay. Easy y pierdo. Easy y pierdo. Hey. Easy y pierdo. Escuchen el teléfono internacional para que llamen la gente que está en Estados Unidos. Digo, están llamando. Hello. Hello. Buenos días. ¿De dónde hablo, hermano? Bronx y York. Desde Bronx. ¿Tú renunciarías a tu ciudadanía? Mira, yo juré por esta, pero por aquella no mato con quien sea. Muy bien. Pero, pero, el ser presidente es demasiado estresante. ¿Tú me entiendes? Muchas cosas, muchas cosas. Yo por mi padre me mato. Yo por mi padre me mato. Pero. Pero. Hello. 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 ¿De dónde hablo, brother? En New Jersey. En New Jersey. ¿Tú renunciarías a tu ciudadanía? Bueno, voy. No pasa. No pasa. No se entiende nada. No se entiende nada. No se entiende nada, fiera. No se entiende nada. Él dijo que, ¿cómo él le dice a la abuela? Sí. Todo el mundo le tiene miedo a la abuela, ¿eh? Porque la abuela fue que te crió. Oye, oye. Te pidió, la abuela te pidió. Te pidieron los papás. Ah, bueno. Pero la abuela fue que se quedó aquí criándote. Sí, sí, sí. Y su sueño era de chiquito. Tú te vas, mi hijo, no te preocupes. Tú te vas a pedir, tú te vas a pedir. No, no es por eso, Boli. Es que la abuela es la que reclama. Esa es la voz de la conciencia de la familia. Esa es la voz de la conciencia de la familia. Veinte votos sacando. Presidente, cobiadora. Hello. Última. Veinte palitos. Última. Hello. ¿De dónde, brother? Despertando el millón. Despertando el millón. Es para allá que está oyendo mal, despertando el millón. Dime, despertando el millón. Despegate, despegate un chingue. Despegate un chingue el teléfono. A ver si se oye bien, pues no se oye bien. Ahora se oye peor. Se oye peor. No, en New Jersey no te está oyendo bien. No, que él no vio una vez un mamá juana. Eso fue lo único que yo entendí. Él iba a hacer un cuento. Hello. Hello. Buen día, señorero. Buen día. ¿De dónde? Desde España. Desde Georgia. Y Andrés, que se oye muy mal. Se nos dañó esa línea ahí. Qué cosa. Vamos a tener que mandarle un... Es que se congestió. Atención, nuestro amigo Rudy Morel, de Dominican Internet Group. Está sonando mal, Internacional. Hello. 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 ¿Quién me habla? ¿De dónde? Isidro, de aquí, de Pensilvania. De Pensilvania. ¿Tú renunciarías a tu ciudadanía? Sí. ¿Tú sí? Sí. Siempre y cuando sea para un beneficio para el país, lo haría. Porque realmente nosotros necesitamos un cambio. Y pues nos cogen y se vemos delusión. ¡Míralo ahí! ¡Bravo, bravo, bravo! Por fin apareció uno. Vamos a la otra. Vamos a interna aquí ahora. Ese está tirado en el suelo. Todo el que está aquí tiene visa. ¿Tú eres ciudadano o no? Ok. Tirado, muerto la risa. Ivonne. Ajá. ¿Tú renunciarías a tu visa americana? A la visa, no de modo. Sí. O sea, a volver a viajar a Estados Unidos. Exacto. Ok. Por ser candidata regidora. Por ser candidata regidora. Por Alma Rosa. Por Alma Rosa. Después de todas las veces que a mí me partieron. Tienes mucho que no te panten. Sí, ya quisiera. No, exacto. Ni con un botellazo la ampalda. Ariel. No. Tú renunciarías a tu visa americana, a la visa de tus hijos. ¿A qué no me sorprende? ¿A qué no pueden entrar nada? Sí, yo renunciaría. Tú renunciarías. ¡Embuste tuyo! Pero ven acá. Pero ven acá, deja que él te diga que sí. Yo dejé de vivir en Europa para venir a vivir para acá. Dejó de vivir en Europa para estar en su país. En Europa. Tú no estabas siendo nadie. Como un rey estaba yo en Europa. Ahí está. Espérate. ¿Cómo un rey? ¿Cómo? No, no, no. Joder, a que te burles. Ahí me pagaban todo. Sí, pero eso tiene un ciclo. Claro. No me estudia toda la vida. No, después yo iba a hacer el lote y me iba a hacer. Exacto. Sí, pero tú querías más mundo. Tú renunciaste a hacer el lote. Por otra cosa. Porque se te estaba moviendo un líbido ahí. Que se te estaba dañando adentro. No, no, no. Por eso no. Y tú, por miedo a que se te venciera ese líbido ahí. No, no, no. Déjame irme. Yo me conozco. Yo sé el gusto que tengo. Fili, tú eres ciudadano. Ajá. Tú renunciarías a tu ciudadanía. Pero claro que no. Yo soy honesto. Y estos valores. Es sincero. Reclama a la Fili. No, no. No le reclama. Debería darte vergüenza. Me da vergüenza. Decir en puro. Me da vergüenza. Pero me gusta más tener eso ahí para cualquier cosa. Esto se puede complicar. No, pero no se puede complicar. Tú que tienes visa. Tú renunciarías a tu visa americana. Tú que el único que ha viajado de tu familia eres tú. Yo tengo un hermano ilegal allá. Legal no me voy a bajar. Legal no me voy a bajar. Legal, legal. Y que tengo un hermano ilegal que no me voy a bajar. Tú que eres el único que viaja de tu familia. Tú renunciarías a tu visa americana por ser regidor de Herrera. Mira que lo que pasa. La respuesta no puede ser simple. Porque si un sí o un no. Sin que te mueva el corazón. No, yo tengo razones. Acuérdense que yo hice tres intentos por Miche. Y los tres fueron fallidos. Yo me vi en el desecho. Yo estuve al perder mi vida. Después que yo arriesgué la vida para poder estar en otro país. La paz ya tú la llevas en el corazón. Donde estás tú está tu paz. Yo sigo viajando allá con el corazón aquí. Manolo. Tú que viviste en Nueva York ilegal dos años. No, no, no. Legal, legal. ¿No te quedaste con una visa pasada? No, con visa de trabajo. Él te gastó con una prima. Todo el tiempo. No, legal todo el tiempo. Tú trabajabas en una emisión ilegal allá. Una prima con otro apellido. Nunca. Dime. Tú entregarías tu visa americana. Tu posibilidad de volver a la mayor potencia del mundo. La de Europa también. No, la de Europa se va venciendo. Pero la de Estados Unidos, ¿tú la entregas? Por tu país. Por tu patria. Mi país. Vale más. Regidor por Gualey. Mi país. Yo no soy como ustedes. Lo primero que yo no soy como ustedes. No, lo sabemos. Yo no soy como ustedes. Tú eres peor. No, no. Yo no soy como ustedes. Tú eres más hablador. Ustedes son tú unos ratos. Volviste engordado otra vez. Y cobardes. Sí, porque necesitas atención a los cuantos más de quién. Entonces. Hazme la pregunta. Repítame la pregunta. ¿Tú entregarías? Muy bien. ¿Tú entregarías? ¿Tú entregarías? ¿Tú entregarías? ¿Tú entregarías? ¿Tú visa americana? De 10 años. ¿Vas a ser candidato a regidor por Gualey? ¿O tu comunidad que te vio nacer, que te vio crecer, que te vio desarrollar? Ustedes no me van a creer porque esa es la vida de ustedes. Ah, bueno. No creer en lo que yo creía. ¿Qué es lo que no estamos creando? A mí me importa que ustedes no me crean. Ajá. No tengo valor para renunciar. ¡Ja, ja, ja, ja!